Saludos mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidas al canal un día más. Yo soy Susan y en el vídeo de hoy, como pueden ver, vamos a mostrarles faldas, atuendos y combinaciones con faldas que se pueden usar tanto de manera casual como de manera elegante. La falda es una de las piezas más femeninas y comunes en el armario de todas las chicas de cualquier edad, ya seamos más adultas, más jóvenes, incluso de las niñas. Y es que la falda es utilizada por todas las mujeres alrededor del mundo. Bueno, no me atrevería a decir todas porque hay muchas chicas a las que no les gusta usar faldas, pero a la gran mayoría sí. Y como pueden ver aquí, hay muchos atuendos de inicio para otoño-invierno o para la transición al otoño-invierno. Y son este tipo de outfit, como ustedes pueden ver, que llevan botas largas, pero se utilizan con una falda que te da ese aire de femineidad y también te mantiene un poco abrigada. La puedes usar, como ves por aquí, con un cardigan, con un jersey o inclusive con un blazer o abrigo. Todo va a depender del clima y de tu gusto personal. A mí me parecen sumamente elegantes y muy adecuados o muy bonitos los atuendos de invierno. Lástima que vivo en un país que es del Caribe y que no se pueden utilizar este tipo de atuendos porque el calor es el año completo. Pero eso no quita que puedas utilizar tus faldas con unas sandalias abiertas, con unas sandalias de tacón o inclusive, como vieron por aquí, se pueden utilizar con zapatillas deportivas para un look mucho más casual y más cómodo. A mí personalmente no me gusta utilizar las faldas con zapatillas deportivas porque pienso que es una prenda muy elegante para utilizarla con este tipo de zapatos que son tan casuales. Pero miren ustedes aquí, volviendo a las botas, cuantos estilos muy bonitos. Con cualquier tipo de falda puedes utilizar tus botas, ya sean las faldas midi, faldas cortas o también algunas faldas pues largas, si así lo deseas. Díganme ustedes ahí qué estilo de falda les gusta más a ustedes y también tengan en cuenta utilizar el estilo y el corte que les favorezca. No a todas nos quedan bien todos los cortes de faldas, por eso es importante siempre probarse la ropa, crear diferentes atuendos, diferentes looks, para así saber qué es lo mejor para cada una según nuestro tipo de cuerpo. Y dentro de todos los consejos que te puedo dar para usar falda es que conozcas tu tipo de cuerpo. Elige faldas que acentúen tus mejores características y que te proporcionen un buen ajuste. También tienes que tener en cuenta que el largo sea adecuado, ya que las faldas pueden variar desde midi hasta maxi. Puedes optar por el largo que te haga sentir más cómoda y que complemente tu estatura. Asegúrate de que la falda se ajuste bien a tu cintura para evitar que se deslice o se acomode incorrectamente. También las faldas pueden tener cortes rectos, acampanados o en A. Elige el corte que favorezca más tu figura. Y en cuanto a los materiales, estos varían desde algodón y lino hasta lana y seda. Tú debes elegir siempre el material que sea adecuado, como ya te mencioné, según el clima y la ocasión. En cuanto a los colores, son versátiles los colores sólidos. Mientras que los estampados pueden añadir un toque de personalidad, asegúrate siempre de que el estampado que elijas complemente tu estilo. Porque a veces elegimos estampados que son muy gruesos o que son muy grandes y no se ven del todo elegantes. Siempre pienso que el estampado, mientras más pequeñito, puede pasar más desapercibido y se ve más elegante. Combina con la parte superior siempre. Equilibra la falda con la parte superior. Por ejemplo, combina una falda voluminosa con una blusa ajustada para así proporcionar tu estilo y estar más en equilibrio. En cuanto a las capas, puedes añadir capas para crear un look más interesante. Usa chaquetas, suéteres o bufanda para darle más estilo a tu look. Usa cinturones para añadir o para definir tu cintura. También para añadir un toque de estilo. Y los zapatos también juegan un papel muy importante para crear un look bien llamativo. Con los zapatos puedes variar tu look de lo casual a lo elegante con este simple detalle de cambiar tus calzados. Si son unas zapatillas deportivas, cambiarla por unos zapatos de tacón o unas sandalias de tacón y ya te vas a ver mucho más elegante. Y hablando de los zapatos, como ya te dije, tienes que considerar el tipo de calzado que vas a usar. Los tacones pueden estilizar mucho, mientras que las zapatillas te van a ofrecer un look mucho más casual. Viste siempre las faldas adecuadas para la ocasión, ya sea formal, casual o de oficina. No uses una falda que sea demasiado adecuada, perdón, demasiado ajustada o demasiado suelta. Busca siempre un ajuste que sea cómodo y favorecedor para ti. Y asegúrate de que la falda se ajuste bien en diferentes posturas y movimientos para que no estés incómoda, que no puedas sentarte, que no puedas caminar. Siempre es bueno probarte las cosas y hacer un par de actividades o movimientos antes de decidir. Siga las instrucciones de cuidado para mantener la falda en buen estado. Que no se manche, que no se deslave, que no se desgaste. Y también trata de mantener siempre los colores vivos, lavándola de la forma adecuada. Verifica también, como ya te dije, que la falda te permita una buena movilidad. Que puedas caminar correctamente, que no se te esté subiendo, que no esté desacomodándose. Y en cuanto a las faldas o a la cintura alta versus la cintura baja, la cintura alta puede alargar las piernas y resaltar tu cintura. Mientras que la cintura baja puede ofrecer un estilo mucho más relajado. Aquí depende de ti lo que estés buscando y lo que te haga sentir más cómoda. En climas fríos, considera usar leggings o medias debajo de las faldas para una mayor comodidad y calidez. Y como pudiste ver, la falda de mezclillas son versátiles y pueden combinar con una amplia gama de tops y calzados. En cuanto a las faldas midi, son elegantes y adecuadas para muchas ocasiones. Y pueden especialmente ser favorecedoras si se combinan con el calzado adecuado. Y todo esto, lo que viste por acá, todas estas faldas, todos estos atuendos, lo más importante de ello es llevarlo con confianza. La clave para lucir bien en una falda es la confianza. Si tú te sientes segura y cómoda con tu elección, eso se reflejará inmediatamente en tu apariencia en general. Así que trata siempre de elegir las piezas que a ti te gusten, que te hagan sentir bien. No porque estén en moda, sino porque tú te sientes cómoda y porque te gusta lo que estás llevando. Y muy bien, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya sido útil, que les haya entretenido todas estas opciones que les he mostrado aquí. Si es así, déjame un comentario, por favor, dime cuál es tu estilo de falda favorita. Recuerda suscribirte al canal, regalarme un me gusta y si puedes también compartir este video, que con eso me ayudas muchísimo. Te mando bendiciones en abundancia y recuerda que siempre te espero en el siguiente video. Bye, bye.